Música Estamos aquí nuevamente para continuar compartiendo este curso de autoconocimiento. Te damos la bienvenida a esta nueva lección, donde nos introduciremos en un tema central de este curso, que es ir comprendiendo lo que es la Gnosis. Ese conocimiento o sabiduría, de la cual nos hablaron los grandes filósofos de la antigüedad. En la lección anterior, veíamos como los griegos nos hablaron de dos clases de conocimiento. El primero de ellos era el conocimiento intelectual, que es con el cual robustecemos nuestra mente. Pero como tampoco hemos recibido una orientación para hacer un buen uso de ella, y como no tenemos en claro cuáles son sus funcionalismos, sus mecanismos, caemos en toda clase de desequilibrios mentales e intelectuales. Nuestra mente todo lo piensa, todo lo razona, pensamos todo el día, a veces no podemos controlarla, no podemos dejar de pensar, no sabemos concentrarnos, nos dispersamos fácilmente. Ella saca constantemente conclusiones, juzga, compara y nos conduce a toda clase de interpretaciones y conclusiones muchas veces cerradas, y por ende nos lleva a la acción equivocada. Esta mente todo lo quiere resolver por sí misma. Esto lo conocemos como la doctrina del ojo. Esta doctrina es la que no tiene en cuenta la voz del maestro interior, la voz de nuestra conciencia. El maestro interno no piensa, ni razona, ni discurre, sino que su voz es la voz de la intuición, precisa y profunda. Cuando intuimos algo, cuando alguien intuye algo, eso es preciso y claro. Normalmente, la mente luego lo pone en duda, porque no lo entiende, porque no sigue su patrón de lógica racional. La voz interior tiene una lógica distinta y superior, incomprendida por nuestra mente. La voz de la intuición es la voz de nuestra conciencia, el mismo conocimiento gnóstico, como los griegos lo llamaron en la antigüedad. La capacidad de conocer la naturaleza real y profunda de las cosas sin mediar procesos intelectuales. Pero, para poder lograr eso, nuestra conciencia debe ser despertada. Porque, como dijimos, duerme profundamente. Por eso, solo nos manejamos con la mente, con el intelecto, y no conocemos esa capacidad íntima de escuchar a nuestra conciencia. La voz de nuestra conciencia es la doctrina del corazón, la doctrina de la voz de nuestro corazón, la voz del maestro interior, como Sócrates la llamaba, la voz de su daimón, la cual debemos aprender a escuchar, ya que ella nos conduce por el camino correcto, por la acción acertada. Esta sabiduría se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales que debemos conocer para poder comprender los fundamentos de este conocimiento. El primero de ellos es la ciencia. La ciencia busca la verdad mediante la experimentación y la comprensión de los fenómenos y de las leyes que nos rigen. Por eso, quien quiera desarrollar la sabiduría en sí, debe experimentar y comprobar por sí mismo las cosas, la verdad y la realidad de su vida y de este mundo. Las creencias, las teorías y los dogmas, de nada nos sirven, y son un obstáculo para llegar a la cima del conocimiento. Por eso, este conocimiento es eminentemente práctico, porque busca que cada uno de nosotros compruebe en forma directa todo lo que aquí se enseña. No debemos creer, debemos experimentar, debemos practicar y debemos comprobar. Esto es algo muy importante. El segundo de los pilares es el arte. Este fundamento nos enseña que sin el arte de aprender a vivir, sin talento, sin habilidad, sin inspiración, no podemos adquirir la sabiduría de la vida y del universo, y de sus expresiones más nobles y elevadas. El universo es una obra de arte, la creación es una obra de arte. Podemos decir que nuestra vida es un lienzo en blanco donde debemos plasmar también una obra de arte, que quien la aprecie se encuentre en ella o encuentre en ella la expresión misma de la belleza, de la armonía. El tercer pilar es la filosofía. Esta palabra se compone de dos términos. El primero de ellos es filo, que significa amor, y el segundo, sofía, que significa sabiduría. Es decir, filosofía significa amor a la sabiduría. Cada uno de nosotros, para poder adquirir la sabiduría, la Gnosis, debemos convertirnos en buscadores y amantes de la sabiduría, desarrollando la capacidad de reflexión en nuestra vida, para poder comprenderla, para poder aprender de ella, para poder aprender de los demás, de la naturaleza, de todo lo que nos rodea. desarrollando nuestra capacidad de reflexión frente a las vicisitudes de la vida, para poder comprender los eventos, para poder comprender nuestros estados internos, para poder lograr aprender frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la soledad. Desarrollando siempre la capacidad de elevar nuestros estados de ánimo frente a esas situaciones, pero también para poder extraer las verdades ocultas dentro de cada uno de los eventos de nuestra vida. El cuarto de los pilares es la religión. La palabra religión deriva del latín religare y es también una palabra que se compone de dos términos. Re significa volver y ligare significa unir. Es decir, religión es volver a unir. De la misma manera que la palabra yoga o yoga significa unión. Tanto en Oriente como en Occidente, todas las religiones y filosofías espirituales han buscado siempre entregar las claves y las orientaciones para que el hombre vuelva a integrarse con su principio divino. Si una persona pretende realmente conocerse a sí mismo en el sentido más profundo de lo que eso significa, no puede obviar el estudio y el descubrimiento de su naturaleza íntima y espiritual, de lo que en esencia es, ya que no somos un cuerpo o una materia, sino una conciencia que habita un cuerpo. El cuerpo muere, pero la conciencia no y de esto hay sobrados testimonios que no pueden explicarse desde una perspectiva meramente física o materialista. La Gnosis no busca que una persona crea en estas cosas o que siga dogmas religiosos, sino que busca que cada quien pueda hacerse plenamente consciente de lo que es su naturaleza íntima, de lo que es su naturaleza espiritual, de conocer ese misterio profundo que las religiones llaman Dios o Dioses. La Gnosis es una filosofía perenne y universal, una filosofía que siempre ha existido y siempre existirá. Común a la naturaleza humana y común en todo el universo, ya que los principios de la verdad son universales y no difieren de un tiempo a otro, de una cultura a otra, de una raza a otra, incluso de un mundo a otro. Los arqueólogos y antropólogos que han intentado descubrir el origen de la Gnosis han hablado de que están presentes en todos o en todas las grandes culturas, en los misterios de Mitra, en los misterios de Eleusis, pero también han encontrado entre los textos tibetanos y egipcios, entre las escuelas de los antiguos pitagóricos, en los misterios de Dionisio, de Isis, de Sibeles, de Écate, en el orfismo antiguo, en la sabiduría vedantina hindú, entre las culturas nórdicas, que están presentes también en las culturas precolombinas, en la cultura de Anáhuac, en la cultura maya, tolteca, azteca, inca, etc. Una de las expresiones quizás más conocidas fue el gnosticismo dentro del cristianismo primitivo. Allí dio origen a distintas corrientes cristianas de gran relevancia en los tiempos del inicio de esta religión. Podemos citar a los valentinianos, los justinianos, la escuela de Marcos, de Basílides, los cátaros, templarios, los rosacruces más tarde, entre otras más. Es decir que quienes han intentado descubrir el origen de esta sabiduría han ido cayendo en cuenta que sus principios, su filosofía y su vasto andamiaje de conocimientos ha estado presente en todas las grandes tradiciones, religiones y escuelas de misterios de todos los tiempos. La Gnosis siempre ha llegado a la humanidad para renovar la espiritualidad. Cuando todas las religiones han degenerado y han perdido los valores que le permiten orientar al hombre para encarnar la ciencia pura del espíritu, lejos de los dogmas, lejos de las creencias y de los fanatismos absurdos, lejos del comercio de la espiritualidad y de la degeneración y decadencia en la que caen las grandes instituciones religiosas cuando se olvidan de sus principios. La Gnosis aparece siempre en épocas de crisis, de perturbación social y espiritual, como una corriente ideológica importante para que el ser humano alcance una transformación física, psíquica, social y espiritual que le permita conocerse a sí mismo y conocer sus propios defectos y errores que lo conducen prematuramente a la vejez y a la muerte. La Gnosis nos enseña que existe dentro de cada uno de nosotros un sinnúmero de defectos y errores que desgastan nuestra energía, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras relaciones. Allí encontramos a todos nuestros malos hábitos, temores, vicios, emociones e instintos negativos, prejuicios, complejos, traumas y desequilibrios que amargan nuestra vida y que llenan de dolor y de sufrimiento. Estos elementos son el resultado de la ignorancia dentro de nuestro, de la inconsciencia, de la incomprensión y el resultado también de nuestras maneras equivocadas de vivir que con el tiempo han ido creando hábitos, moldeando nuestro carácter, configurando nuestra conducta y forjando nuestro destino totalmente afectado y condicionado por estos elementos que en nuestro interior cargamos cada uno de nosotros. Estos elementos tienen increíblemente vida propia dentro de cada uno de nosotros. Aunque esto nos parezca extraño, pero ellos tienen sus propios pensamientos, sus propios deseos y hasta una fuerza de voluntad que muchas veces es superior a la de nosotros como individuos. ¿Cuántas veces hemos querido cambiar algún hábito? Y el mismo ha sido más fuerte que nuestra propia voluntad de cambiar. Una persona que tiene, por ejemplo, un vicio como el cigarrillo, sabe que fumar le hace daño, quizá conoce todos los males que eso acarrea, sabe que fumar lo conduce a morir, pero sin embargo dentro de él hay una fuerza superior que lo lleva a continuar con ese hábito por encima de toda lógica y de toda voluntad de la persona. Ese elemento tiene una fuerza propia y superior a la del individuo. A esa fuerza que nos conduce al error se la llama ego o mí mismo. Por esto se hace necesario que conozcamos profundamente todos estos elementos que nos amargan la vida y nos conducen prematuramente a la muerte, al sufrimiento y al dolor. La Gnosis nos enseña que el ser humano cree que se conoce a sí mismo, pero lo cierto es que se conoce muy poco y de una manera muy superficial. Tenemos ideas totalmente falsas de sí mismos. Creemos que somos de una forma cuando en realidad somos de otra y normalmente las personas de nuestro entorno cotidiano nos conocen mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Ellos nos hacen ver ciertas cosas que nosotros generalmente no queremos o no reconocemos. Hasta discutimos porque no nos vemos de esa forma. más aún el resto sí puede vernos tal cual somos. Esto sucede por una sencilla razón que es el hecho de que una persona desarrolla más la capacidad de observación que la de auto-observación. Nuestra atención está normalmente dirigida hacia afuera y no hacia adentro. Por eso vemos con facilidad los defectos de los demás pero no los nuestros. por esta misma razón y por no tener desarrollados ciertos sentidos de percepción interna el ser humano no percibe que dentro de sí convive una multiplicidad psicológica donde cada uno de esos aspectos psicológicos tiene una vida propia quiere distintas cosas tiene distintos deseos y hasta pelean y compiten entre sí para dominar la voluntad de la persona. Todos los movimientos actos palabras ideas emociones sentimientos deseos de una persona son provocados por múltiples y variadas influencias interiores desconocidas extrañas y también por choques o influencias externas que necesitamos descubrir y conocer para poder darnos cuenta que no tenemos auténtica libertad y que somos como una especie de marioneta o máquina manejada por estas influencias totalmente víctima de las circunstancias y de los eventos a Buda le preguntaron en una oportunidad qué es la verdad él guardó silencio se dio media vuelta y se fue a Jesús le hicieron la misma pregunta y guardó profundo silencio sin embargo en su mensaje nos dice buscad la verdad y ella os hará libres aunque los grandes maestros no han pronunciado qué es la verdad todos siempre han instado a buscarla en el templo de Delfos reza la frase hombre conoce de ti mismo y conocerás al universo y sus dioses los cabalistas hebreos decían que el hombre es un microcosmos del universo por lo tanto que quien se conoce a sí mismo conoce los misterios del macrocosmos exterior los taboístas enseñaban mediante sus relatos que la verdad sólo podía conocerse al mirar hacia adentro los aztecas toltecas mayas enseñaron que debíamos ser devorados por la serpiente para luego ser devorados por el águila la serpiente es siempre símbolo arquetípico del conocimiento y de la sabiduría el águila representa lo más elevado del espíritu el inca era el hijo del sol es decir un iluminado Buda es el iluminado el despierto es decir quien encarnó el conocimiento todos ellos siempre coincidieron que la verdad no se hallaba afuera sino dentro de cada uno de nosotros por esto se hace inaplazable ir hacia el encuentro de ella mediante el desarrollo del autodescubrimiento del autoconocimiento es decir de la autonosis de descubrir esa sabiduría profunda de las cosas a través del desarrollo de la gnosis dentro de cada uno de nosotros te invitamos a comenzar con esta aventura maravillosa de despertar la gnosis que todos llevamos dentro de cada uno que es la verdadera sabiduría interior en el silencio de lo desconocido recordarás lo que siempre has sabido la verdad oculta no podría transmitirse en un discurso cada uno debe evocarla dentro de sí a la sabiduría o a la verdad nunca nadie la ha pronunciado o la ha definido porque es algo que cada quien debe experimentarla dentro de sí en la próxima lección vamos a conocer los tres aspectos que se manifiestan dentro de la psicología humana la personalidad la esencia y el ego conoceremos qué hay dentro nuestro y qué característica tiene cada uno de estos aspectos cómo se forman de dónde vienen y vamos a sentar las bases que nos ayudarán a ir conociendo cada uno de estos elementos dentro de cada uno de nosotros hablaremos con mayor detalle acerca de esto que hemos mencionado que es la multiplicidad psicológica qué hay dentro de cada uno de nosotros cómo hemos forjado nuestra personalidad y sobre qué se sustenta cuáles son los resortes secretos de nuestros actos de nuestras conductas y aprenderemos la primera práctica de autoconocimiento para poder empezar a descubrirnos a sí mismos y poder vernos tal cual somos pero no te pierdas a continuación una pequeña práctica de relajación que vamos a enseñarte para que puedas ir practicando en tu diario de vivir esto es muy importante vamos a dirigir una práctica de relajación para ello es necesario que primero busquemos un lugar cómodo donde podamos sentarnos y relajarnos preferentemente en un cómodo sillón o en una silla quien quiera pueda hacerlo también sentado en posición del óptimo pero si no estamos acostumbrados a esta posición es mejor hacerlo sentados tratando sí de que nuestras manos se encuentren reposando sobre nuestras piernas y que nuestra columna se encuentre alineada de cierta manera con nuestra cabeza pero siempre en una posición relajada una vez que hemos encontrado esa posición correcta pero cómoda vamos a ir cerrando nuestros ojos y vamos a hacer una serie de respiraciones lentas inhalando por la nariz reteniendo el aire unos segundos y luego exhalando por la boca también lentamente comencemos inhalamos por la nariz lentamente tratando de llenar bien nuestros pulmones retenemos el aire unos segundos exhalamos por la boca lentamente sintiendo como nuestro cuerpo se va relajando expulsamos todo el aire volvemos a inhalar por la nariz lentamente llenamos bien nuestros pulmones retenemos el aire unos segundos exhalamos exhalamos por la boca lentamente sintiendo como nuestro cuerpo se va relajando expulsamos expulsamos todo el aire volvemos a inhalar por la nariz lentamente llenamos llenamos nuestros pulmones retenemos 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 el aire un segundo exhalamos por la boca por la boca lentamente sintiendo como nuestro cuerpo se va relajando permanecemos unos segundos más respirando armoniosamente relajándonos relajándonos sintiendo nuestro cuerpo nuestra respiración y disfrutando de esta armonía que se va haciendo presente dentro de nuestro mundo interior de nuestro la a si y el el y el el y el y el y el y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!